No lo veo, no lo veo, ahora Ay, esto es parte del edificio Vamos a dejarlo aquí Bueno, pues esto funciona Ya hemos aparcado Aquí con Silvia Y si no me saques, pues sí, se ha venido también, lógicamente Así que mal de Dios que hay En una nueva expedición Y nos hemos venido hasta las tierras de Calanda En el Bajo Aragón Porque aquí hay uno de los conventos Abandonados Bueno, abandonados no, realmente ahora es propiedad municipal Pero Completa ruina De los más importantes que hay en España Lo comparan como el escorial aragonés Lo llaman, ¿verdad Silvia? Y es un edificio tremendo Es un convento que data entre 1680 y el año 1700 De la comunidad de las Carmelitas Descalzas Y se conoce como el convento del desierto Me encanta el nombre Te comento el desierto Claro, dices El desierto Bueno, primero porque está en una zona completamente agreste Donde Lleno de vegetación En mitad de la nada Lleno de esas rocas Claro, el desierto Antiguamente no llamaban a las zonas arenosas del Sáhara Sino que el desierto Era un lugar de meditación Donde no había nada En la masa absoluta nada Los eremitas Los eremitorios Cuando decían Que el eremita o el santo Están meditando en el desierto Bueno, pues iba a las zonas de las montañas A las cuevas A lugares inhóspitos Y aquí es donde deciden Uno de los poquitos conventos del desierto Que hay en España Pues lo tenemos aquí Y es un edificio maravilloso Que iremos contando su historia Y está Está en la nada Con unas vistas espectaculares Una calma y una paz brutal ¿Y qué podemos decir? La verdad es que la vista Es increíble, ¿no? Toda esta zona Sí De barrancos Ese tipo de roca ¿Tú sabes qué tipo de roca es? No Parece como Margas Pero en esta zona no creo que haya Claro, todo esto Fue océano, ¿no? Fueron mares Todo esto que ves aquí Todo esto que ves fueron mares No sé si estamos Sí, podemos decirlo Que estamos ante los edificios De las grandes vergüenzas españolas Donde se dejan Se han dejado caer Claro Aquí tenemos Esas historias Pues con la desamortización De Mendizábal Que la empiezan Godoy En torno a 1780 Como se va ampliando Por el siglo XIX Que lo iremos contando Y al final Bueno, pues pasan a manos privadas Que es lo que vamos a encontrar aquí Hasta el año 2013 Pertenecía una familia privada En este lugar Y nos recibió un pórtico Espectacular Es brutal Es tremendo Es tremendo Llegar hasta aquí Tampoco ha sido Bueno, tampoco es muy sencillo Hay una pista forestal Media Regulera media Y llegas hasta este punto Y tienes un pórtico Tremendo Con una puerta principal Dos más pequeñas A ambos lados Hay una hornacina Que bueno Ahí sí que nos recuerda Lo que se conoce Como el estilo renacentista Que son Una media concha Como esa Venus Que tendríamos esa media concha Lo que nos recuerda Ese estilo renacentista Donde estaría Luego el pie Donde Ahí quedaría La escultura principal Y arriba El escudo de las carmelitas descalzas Que es el que tenemos Justo encima de él Que aparece Con una gran corona Con la cruz Las tres estrellas Y un querubín Que está Justamente debajo Como soplando Dos grandes alas Hay dos ventanales Para los que estéis en podcast Y luego tenemos A ambos lados de la fachada También Dos aperturas diferentes Que irían a capillas privadas A izquierda y derecha Que una está tapiada Y la otra sí que está abierta Y bueno Pues se puede acceder No tiene mucha ornamentación Es una fachada muy sencilla Espectacular Pero sencilla Muy pesada Donde estaría Toda la mampostería Que realmente es como Se construye Arena, cal Y mampostería Que es la construcción De piedra sobre piedra Y lo que hacemos Es entrar Está un poquito vandalizado Pero en cuanto a grafitis Lo que está Es completamente dejado Joder Como cambia la acústica Que espectacular Es el lugar Y ya cuando entramos Claro No tenemos techos Antes están los Los tirantes Que quedan en la zona De la bóveda central Hay una espadaña Hay pajaritos Hay una espadaña De tres puntos Que habría Pues para tres campanas Y primero Accedemos a este Zaguán Inicial El atrio Que se llamaría Porque tenemos el atrio Y el ábside El ábside sería la zona La zona Donde estaría el altar Que aquí Esto es una planta De cruz latina Donde iría Desde el crucero Hasta los pies Y luego lo que tendríamos Es el transepto Que el transepto Es la zona Lateral Que tendríamos De izquierda a derecha La cruz latina Pues lógicamente Si nosotros lo vemos Desde arriba Desde la altura Pues tenemos La cruz de Cristo La cruz latina Y claro Es que esto es Esto es maravilloso Es maravilloso Mucha lástima Si hubiera nacido Un jardín ¿Verdad? De hiedras Bueno Como digo Estilo Yumanji Donde están Toda la maleza Que ha ido devorando Fíjate Devorando todas las capillas Tenemos todavía La cúpula central Tenemos parte De esas capillas Aparecen Toda la ornamentación Que hay en En las columnas En los pequeños capiteles Todavía queda Policromía Encima de un ventanal Allí Queda policromía En otro capitel Los capiteles Pues con esos motivos Vegetales Bueno El suelo Pues lógicamente Estás pisando Todo Todo el tejado Y Hay muy poquito Graffiti Hay más pintada Voy a ponerme la luz Porque si no Luego me dice Silvia Que No te pones la luz Voy a ponerme la bombilla Y Bueno Esto Mira Lo voy a quitar Porque es que esto es maravilloso Lo que tenemos arriba Es que Fíjate Voy a quitar el internet Que me estaban llegando aquí cosas Y a mí Vale Entonces aquí tenemos la cúpula central Sobre mí Donde todavía quedarían Las hornacinas Pues donde estarían En cada uno de los arranques O los tetramorfos Que serían los cuatro evangelistas Tetramorfos Mitad hombre Mitad animal Con esas alusiones Que había antiguas Que sea antiguo Egipto O aparecerían los cuatro padres De la iglesia No lo sé Pero hay unos angelotes Que están como sujetando Sosteniendo esos arranques Y luego Sigue estando toda la ornamentación Alrededor de la bóveda Donde están Esa especie de vegetal De plantas De flores Hasta que llega a la zona central Claro La zona central Que sería este punto Donde yo estoy Es el sitio más sagrado El más importante Que es donde tendríamos La conexión Entre un mundo superior Y un mundo inferior Donde decían que Aquí es donde se sentarían Los abades Los obispos Los reyes Los papas Esa historia donde Aquí están tocados Por la divinidad Directamente por Dios Por eso Es como un pequeño Axis mundi Interior de cada uno De los templos Y esto El transepto El lateral Pero es grandioso Y aparecen Aparecen también Los escudos Ahí de los carmelitas Que todavía queda alguno Mira Silvia ¿Dónde? Ahí encima tienes dos ¿No? Ah sí Uno frente al otro Una zona donde Teníamos un coro Que estaría allí Justamente ahí encima Que hay un acceso Para el coro Por una puerta lateral Que es donde Lógicamente Pues estaría el órgano Luego tenemos Los ventanales Típicos De zonas donde Hay clausura Que están a ambos lados Del altar Porque es donde se asomaban Las religiosas Desde arriba Todo el hueco Todo el hueco Que queda del retablo Que se llevó A diferentes zonas El retablo Tenía que ser Espectacular Mira dónde están Los anclajes Desde arriba Y bueno Ya sabemos Que una iglesia Se divide en dos Zonas principales El lado del evangelio Que es mirando El altar a la izquierda Y el lado de la epístola Que es mirando El altar a la derecha El lado más importante Las capillas más importantes Siempre Al lado del evangelio A la izquierda De la zona del altar Hacia atrás Y las menos importantes En el lado de la epístola Que sería Del altar A la derecha Donde estarían Las capillas privadas Es extraño El sitio este Me llama la atención Este montículo Que hay aquí Es como si fuera Un nevero Pero A mí también Es raro Yo estaría Puesto a posteriori No sé qué es Porque tú aquí tendrías La zona del altar Esto yo creo Que la han puesto A posteriori Eso es Sí, sí Eso es posterior Tiene que ser posterior Pero claro No sé muy bien Cual es la función Que tiene Si fuese hacia afuera Bueno pues sí Tendrías Sería lógico Pero no No tengo ni idea Se escuchan Todos los pajaritos Las plantas Como las enredaderas Han subido Y se están Comiendo Están devorando Todo el lugar Claro ¿Esto qué se hace? Muchas veces dicen Bueno es que estos lugares Pues una iglesia La puedes consolidar Pero es que Semejante convento Que vamos a intentar Recorrer Es que El dineral Es Es que Es muy difícil Una vez que se ha quedado De esta forma Pero mira aquí Vamos a recorrer un poco La iglesia si quieres Antes de meternos Hacia esa puerta De allí Donde están Todos lo de los retablos Aparecen además Grafitis por las paredes Grafitis de pinturas De personas Que han estado aquí Normal Con diferentes frases Diferentes Casi como credos Que van poniendo Los mensajes Pero son grafitis Fíjate este Que está hecho Como con carboncillo Mira 1971 Por ejemplo Y ahí Fíjate Todas las molduras Silvia Esto es lo que Mira este grafitis Con fecha 4 de abril Venimos De la Codoñera En plaza A ver Que más pone Lo lees tú En plan Y que el día En plan De que el día Vasaya Es que Bueno Es que también Hay las letras Bueno pues eso Es como De los años 70 También Parece Hecho a lápiz Con una letra Muy de la época Espera Mira ¿Qué? Mira este ¿Qué? 1879 ¿Ves? Que está muchísimo más Día 10 de septiembre De 1879 Está más difuminado Que los otros Mira y esos dos Besándose De la misma época Arriba Pero ese es Como el de arriba El de los años 70 Qué bonito Grafitis de esta época ¿No? Fíjate Ojo Qué pena Porque es caminar Sobre las antiguas molduras 1879 Me parece increíble Claro Al final Pues Estás andando Sobre la historia Y lo que un día fue Lo que un día fue Uno de los lugares Más Importantes De la corona de Aragón Porque esto Pertenecía A lo que se conocía Como la provincia De San José Que la provincia De San José Era una zona religiosa Que cubría La corona de Aragón Que cubría Aragón y Valencia Principalmente Por lo menos Que yo tenga constancia De ello Pero bueno Bueno Esto Todas las molduras Por el suelo Todos los ornamentos Claro Esto es una desamortización De Mendizábal Que era una idea Ah mira Todavía queda ahí Arriba Que está la moldura Todos los arranques El retablo Como Lo han quitado La conexión Entre las capillas Mira San Nacho Sí Hijo de Dios Amén Pues oye Amén Que así sea Bueno Lo que estaba contando La desamortización De Mendizábal Que la comenzó Godoy Esto al final Fue una pugna Entre los liberales Porque Claro Todas las tierras Todas las herencias Mira 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 esto Como está Todo policromado Aquí Con estas rojas De acanto Qué pasada Claro Todas las herencias Pues pasaban A formar parte De la iglesia Propiedad de la iglesia Pues lo que había Entonces Había un montón De propiedades Y casi todo Pues en campos Y lo que no estaban De acuerdo Era en equilibrar Las clases sociales Y dijeron Bueno Pues los campos Ya que el agricultor Está trabajando Que el campo Sea suyo Que tenga la posibilidad De comprar El lugar religioso Lo que sea Y que todo Sea su propiedad Y para eso Expropian O piden Que se entreguen Todas las propiedades Religiosas De todas las zonas Que están Fuera de los núcleos Urbanos Y Claro Pues esa idea Es un absoluto desastre Porque la especulación Ya viene de tiempos atrás Y los ayuntamientos Lo que deciden Es juntar Todas las propiedades Y en vez de vender una Vender cinco seguidas Y esa venta De cinco seguidas Pues lo que hizo Es que la clase alta Todavía subiese más La clase baja Fuese mucho más potente Y la clase media Desapareciese Entonces los agricultores Se quedan Sin su propiedad Y Y esto Fomenta muchísimo El anticlericalismo Donde hay familias Que de forma privada Van comprando Todas las propiedades Y lo utilizan Pues para destrozar El monasterio de piedra Por ejemplo O seguramente este Lo que hacían es Sacar los retablos Prenderles fuego A las bibliotecas Y era pues como Como Esa espina Que tenían dentro Mira Mira como está La barandilla Del coro Policromada Lo ves con Con todos los Los remates Así en bolas Es espectacular Es que está Toda la pintura Claro Fíjate Este es el ejemplo Es de los sitios Mejores conservados Que he visto En la policromía Porque está la intemperie De esta forma Es que Aquí podemos ver Cómo era una iglesia Antiguamente Que era pintada De arriba a abajo Todo Estaba todo decorado Es que yo siempre digo Que la piedra No era belleza No se consideraba Belleza como ahora Hubo una corriente Después Con un arquitecto De Madrid Le dijo Dice Lo bonito es la piedra Y se dedicaron A picotear Absolutamente Todas las policromías Desde el siglo XIII XIV Todas las que encontraban Y los templos románicos Están picoteados Y no hay pintura Pues porque un arquitecto En Madrid A nivel nacional Decidió que era lo más bonito Pero como era el catedrático Sabía que hacerle caso Y picotearon todo Qué bestia Bueno Aquí una de las capillitas En uno de los laterales Aquí No sé Esto sería Pues algún conductor Del agua Aquí estaría El retablo Bueno Pues todo arrancado Como si lo fueran llevando De todas formas Este convento Aparte de la desamortización Que estás contando Antes ya sufrió Periodos De destrucción Por ejemplo Con las fuerzas Del ejército napoleónico Y en la guerra carlista En la primera ¿No? Sería Porque aquí tomaron parte Precisamente por el Bueno Hay unos casos aquí al lado En Beceite De canibalismo Acojonantes Esto lo va a contar En Cuarto Milenio Los casos de canibalismo De Beceite Cómo se iban comiendo Entre ellos los presos Que suente les daban Un trozo de pan Cada siete días Teniendo suerte Y si no Un cacho de pan A cada preso Cada quince días Así que Lógicamente Enloquecieron Y se comieron Conforme iban muriendo Pues iban arrancando Incluso los cráneos Brutal Primera guerra carlista Ojo que estamos En el XIX Que no estamos aquí En épocas Tan primigenias ¿Quieres que vayamos Por aquí Silvia? Sí, claro Bueno, aquí Hay un agujero Una puerta Que entiendo que sería El acceso a la sacristía Vamos a entrar Bueno, además Hemos conseguido Los planos Del edificio Originales Que se acaban De publicar Hace un mes Los han encontrado Unizar La Universidad de Zaragoza Ah, este es el claustro Bueno Es que aquí está todo Es que tenemos El claustro completo Qué pasada El claustro abandonado Un claustro donde Bueno Sería este El claustro cubierto Y el claustro abierto Tendríamos los dos Esto tendríamos Completamente cubierto Esta zona Y los ventanales Quedarían ese claustro Donde habría una fuente Habría un pozo En el centro Claro Este es el lugar De rezo diario Ordinario Oye Vamos a ver La pintura esa Antes de que Atardezca Bueno Anochezca Mira, mira Qué pasada Es que Es que es como Un fortín Me encanta Es como Un gran fortín Donde todavía hay Ahí hay accesos Al subsuelo Joder Es que no sé Cómo se accederá Ahí Hay accesos Al subsuelo Pero claro Una edificación Que llevara 200 años A la intemperie Sin remodelar nada Sin tejado Y cómo está Aguantando la condenada Que es que es Espectacular Que es que hoy Sopla el viento Y se caen abajo Los edificios Joder En aquella época Qué tíos Cómo construían Y hasta aquí Traer todo Bueno Esto Esto lo hemos Joder Esto lo hemos visto antes Y esto me ha impactado Me ha impactado muchísimo Yo lo he buscado Como el rincón de la muerte Donde aparece En la zona central Estamos a la entrada De la iglesia Todavía queda parte De De ese antiguo pórtico Que estaría para entrar aquí Y de frente Nos encontramos Con la muerte Con el esqueleto Con una guadaña Sujetándola Con su mano derecha Y su mano izquierda Hacia abajo Y sobre la muerte A su derecha Aparece una campana Y esa campana Que es el toque De la muerte El toque Del fin del mundo Bajo ella Bajo ella hay un reloj Y ese reloj Marca La una Menos Veinticinco De la madrugada Esa hora Yo no sé si será Lazaro Yo creo que no Porque aquí nunca hay Nada Lazaro En esta época Y ahí está marcando Y ahí está marcando una hora La una Menos veinticinco De la noche Y aparece A su lado Claro Es que hay Está todo lleno de inscripciones Que están un poco borradas Yo pone La corona y la tiara Que tanto el mundo Estimó Que se hizo En que paró Si a veces Por leerla un momento Sino que todos Para O mano Del mundo Avanza Avanza Avaro 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 Pues tanto al bien Nos Nos limitas Para que Bueno Es que no veo nada Pero bueno Si que aparece la muerte Y a sus lados A ambos lados Aparece Un papa con la tiara Debajo de la muerte Aparece un rey Con la corona Aparecen clérigos Que están con Con el pelo típico Que ellos van a tener Aparecen otros reyes Arriba Y aparecen Obispos por arriba O sea que están como Rendidos a la muerte La gente Y el esqueleto Y la guadaña Y toda la inscripción Que recorre la pared Esqueleto Y el reloj ¿Te imaginas Alvar una Poner la grabadora A la una menos veinticinco De la madrugada Y estamos justo debajo De una gran estradaña De esos tres vanos Ventanales Que todavía queda Hasta la grasa De los rodamientos De las campanas Que estaba chorreando Por la pared Pero esta pintura A mí me impacta Hay bastantes Círculos de pinturas De la muerte No se ve muy bien En la imagen Pero desde luego Es increíble Está como Con guirnaldas Alrededor Es una pasada Pero es que sigue Sigue toda la frase Por todas las paredes Laterales Claro El que entre aquí Y se lo encuentre Y sea lo primero que vea Bueno pues aquí está Esta abría Zona de habitaciones Que tendríamos Una, dos, tres Cuatro alturas Ojo Cuatro pisos Y el claustro cubierto Que es donde yo Me estoy metiendo ahora La zona del claustro Y por aquí Que sigue teniendo Todas las molduras Toda la ornamentación Y por aquí Nos vamos a meter Al claustro Que no estaría cubierto Por aquí se puede entrar Sí Sí, sí, sí Bueno es que esto Está lleno de árboles Dentro Ahí hasta olivos Olivos Pero olivos grandes Olivos en el claustro Y aquí hay un pozo Bueno hay una reja Pero esto es hiper profundo Bueno esto es un aljibe Joder La profundidad es brutal Aquí igual hay 10 metros De pozo O de aljibe Bueno esto Si tiene pinta de aljibe Pero es que igual tienes Tres metros De espesor De piedra Que te transmite a ti el sitio Pues mira Me da entre el sonido De los pájaros Y además El olor que hay a romero Y a plantas ¿Verdad? Sí Es como si estuviéramos En un sueño En un cuento Pero no Estamos en medio De un convento En el desierto Mira que vista Desde aquí Qué silencio Qué edificación tan bárbara Y esto bueno Pues si alguien quiere venir Que lo mime mucho Que lo cuide Que no lo destrocen más Con pintadas Con grafitis Pero Por desgracia Creo que el tiempo Lo irá derribando Por mucho que lo haya adquirido El ayuntamiento Es que Vaya desembolso Al final el patrimonio Es una obligación Pero Está en la lista roja De Hispania Nostra Es bochornoso Pero claro Es que coger esto ahora Y ponerte ahora Y luego Que es que está en la nada Y decir Bueno y aquí Qué monto ¿No? Un centro de interpretación Ah coño Por ahí se puede entrar Ah pues luego Un centro de interpretación Bien Pues vaya Vaya dineral Pero claro Si no Qué se hace Dejarlo caer Esto sabes Lo que sería muy chulo Que hubiese propuestas Pero claro Es que el problema De este país Es el tema De los seguros De que se te cae una piedra Y entonces buscamos aquí ya Como denunciar a la gente Pero tú imagínate Consolidar esto Dejarlo así tal cual Oye Que la gente pudiese venir Esto es como El monasterio de piedra Que no se ha reconstruido nada Se ha dejado perfecto Obelchite Que no vaya más Y que la gente pudiese venir Es que vendrían Como escenario de películas Desde luego Es ideal La verdad Parece que estamos En un videojuego ¿Verdad? Tremendo Tremendo Es que las ruinas Gustan Guau Pero así Estas tienen mucho encanto Por el lugar Por la vegetación Que cubre todas las paredes ¿Hacia dónde vamos? Silvi Vamos por fuera Hacia la zona de la hospedería Venga Vamos hacia afuera Regresamos hacia la iglesia Está todo caído Todas estas zonas Claro Pero se puede limitar muy bien Y los clavos antiguos Espectacular Pero fíjate La piedra del suelo Con los cañizos Como hacían todas las paredes Para que no pesasen Y los techos Qué bonita es la construcción De antaño ¿Y cómo cambia aquí El sonido Bajo la bóveda Que todavía te enseleco La bóveda Vamos a dejar esto juntito Estas piedecitas juntitas Vamos para afuera Pues Me encanta Es como un remanso de paz No sé Yo aquí no veo nada De extraño O sea No te transmite En ningún momento Como Un mal recuerdo Que tenga este lugar O la piedra Que va Que va Me quito la luz ahora ¿No? Por fuera ¿No? Y luego hay parte de edificaciones Por allí Como está la pared también Toda con la yedra Cogida ¿Quieres ver eso? ¿El qué? El edificio ese Vamos primero a lo de abajo Vamos primero a lo de abajo Es que es grande Es que es enorme Ah, mira Mira, está aquí el altar mayor Como era Es una barbaridad Altar mayor Destruido Fijaos Bueno, esa época barroca Oh, qué espectacular Con las columnas barrocas Que es lo que lleva Las vides entrelazadas El altar con las Con Con la A la antigua Qué bonito Claro, aquí se llevaron todo Bueno, eso quedó destruido Pero sí que leí Que parte de los rectablos Sí que se los habían llevado Y están en En iglesias cercanas Monasterio Desierto de Calanda No hay un lugar en Calanda Que tenga el encanto Y la magia Que encierra el espacio Donde se alza El soberbo edificio Del monasterio de San Elías Más conocido Como el desierto de Calanda Las sillerías de piedra Que todavía permanecen en pie Rezuman historia Preces Y leyendas Y ahora estamos llegando a la parte Trasera de esa hospedería De esa zona de... Ay, me están cayendo como gotillas Hombre, con las nubes que estamos teniendo ¿Verdad? Que son impresionantes Nubes compactas Pero bien oscuras Es que fíjate que tiene Una, dos, tres, cuatro alturas Cuatro plantas Cinco, eh, allí Un, dos, tres, cuatro, cinco Madre mía ¿Qué pasa? ¿Y qué sobrio el edificio? Es que no hay un ventanal Con ningún tipo de ornamentación Simplemente la piedra de sillería Los sillares puestos Y ya está Esa es la sobriedad más absoluta Claro, venirse aquí Es venir a la... Al desierto Nunca me hubiera dicho Mira, por aquí se puede pasar Aquí sí que habría alguna ornamentación Porque ahí hay un arranque También de uno de los nervios Y por aquí entramos Pero mira, para que no se desmonten La forma como van teniendo ese puzzle Los sillares de arriba Del pórtico Como están perfectamente puestos Porque no se caigan nunca Es que esto no se cae Ahora es cuando se cae el muro ¡Guau! ¡Guau! Bueno, esto ha debido ser reutilizado Como zona de... Como parideras Han construido aquí un abrevadero Donde está todo el suelo lleno de paja Arriba el techo con vueltas y las maderas Todavía quedan los marcos de madera de las puertas Pero es que no queda nada más Aquí está completamente quemado el techo Yo creo que a lo mejor si se ha refugiado algún pastor también aquí Ha podido hacer fuego Sí, 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 sin duda Fíjate, esto está destruido Aquí hay unas escaleritas Y es que subamos un poco Con mucho cuidado Lo subido primero, ¿vale? Y cuando está arriba Te digo Así no No cargamos mucho el peso De la estructura Es que eso es importante Siempre que vengáis a estos sitios Subid uno a uno Y pisad en la medida de lo posible En los laterales Hacia las paredes Para no cargar tampoco el centro Sube ¡Qué chulo! Aquí hay una chimenea Un lavabo Subo, ¿eh? Sí, sí, sí Es que cruje el suelo ¿Por dónde estás pisando? Que es mi techo Bueno, claro Es que está con las maderas Tú sube Yo subo, yo subo Claro que sí que subo Hay una habitación Que no lleva a ningún lado Pero ves Justamente sobre tu cabeza Tienes un lavabo Aquí el techo que ha colapsado La entreplanta Me voy a quitar Porque esto es un poco regulero Aquí hay un pequeñito retablo De madera con Con yeso Con cales Con su antigua policromía también Que luego lo pintaron de De grises El retablo Que por cierto Silvio este tenía dos sargas Que dos sargas son dos puertas Porque tienes allí Uno de los enganches Otro al otro lado Y aquí abajo Con estos tirantes de madera Entonces estas dos puertecitas Que abriría y cerraría Con este Es muy renacentista Esto igual es de lo más antiguo Que hay Porque es un estilo Muy renacentista Todo esto Inquipa la policromía antigua Como sale debajo De la otra pintura Al final como que Se va repintando Pero esta forma de concha Es lo que digo Que es lo que más nos identifica También Y poder tratar Bueno Vamos por aquí Por el lateral Ves arriba Como ya está muy combado El techo Y aquí Pues aquí no hay nada Aquí Todo colapsado Techo Suelo Y ahí continuaría Que es una pasada Aquí te lo grabo yo ¿Vale? Ya veo que nunca Has querido venir ¿Te has querido venir? Y una cuerda arriba Se ha atacado el garjamón Y otra leyenda aquí 1958 Bueno Todos los que estuvieron aquí Puestos Vinieron en burro A comer conejo Y se bebieron Siete litros De tintorejo Qué diferencia Con los grafitis De hoy en día Y la lata Se dejaron también Y unos unas pringas Bueno Esas No creo que sean De cincuenta ¿Vamos para abajo? Sí Las actuantes Bueno Y mirad las vistas De los ventanales ¡Wow! Cómo entra el aire Qué chulada Vamos para allí Esto está regulero Regulero Y siempre que vengáis Pues Pisar Sobrecito Talón Punta Y así No No cargaréis También se mueve mucho Porque es madera Pero la madera Como también es muy flexible Si ya permite Mover un poco el techo Aquí alguien ha pintado La cara De Cristo Con su Corona de espinas Bueno ¿Bajo? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? Sí Además estos muros Son más Son posteriores Por esto Hoy hace un día bueno para hacer esto Ni yo de momento Ni hay viento Pero muchas veces De la propia vibración de la voz Puedo ocasionar algún derrumbe ¿Sabes? Eso que es para que me calle Pues nada No os contaré nada Los del podcast Os perderéis Luego hay gente que me dice En iVoox Cuando subimos esto Bueno No En Youtube Me dicen Es que no callas Oye ya Pero es que lo subimos en podcast Que es una experiencia También podcast Donde Los que nos escucháis en iVoox Vais paseando con nosotros Que ya no es el sonido ambiente También es La piedra Es todo Y como no podéis verlo Pues Os lo voy narrando En la medida de lo posible Para que os imaginéis esto Lo chulo de esta experiencia Para mí Escucharlo en iVoox En podcast Y luego Iros a Youtube A ver si coincide Lo que he contado Con lo que Lo que imagináis Con lo que es Bueno Genial Esto tiene pinta Del refectorio Es una sala rectangular Muy amplia Con muchísimos ventanales Aparecen a ambos lados Unos bancos Construidos en piedra Y aquí está el púlpito Bueno El lugar de oración Claro Aquí lo que hacían Es subir La superior en este caso A la que le tocase Y mientras se iba comiendo Como se come en completo silencio Estaba la cocina allí Porque tenía que estar al lado Entonces el refectorio Es donde se comía Y aquí mientras La gente iba comiendo Pues subía El religioso Religiosa Se ponía aquí Y entonces Pues empezaba a leer Los textos sagrados Pasajes de la Biblia De los evangelios Y siempre se come Leyendo de esa forma Y escuchando Entonces van escuchando Y cuando acaban de comer O cuando se acabe el texto Pues ala A parar de comer Y luego hay comunidades Que si no te lo comes tú Pues todo lo que te dejas Si me come el de al lado Fíjate que pedazo De cocina De chimenea De salida de humo Aquí hay como otros brevaderos Es inmensa esta chimenea Tremendo, tremendo Espectacular Es brutal Y aquí incluso hay otro agujero De Pues seguramente Habría otra cocina abajo Para tirar la El sobrante Y aquí es donde Fíjate El pozo Pero ojo La profundidad del pozo Dios Joder Es que se me va a caer el móvil Cojado tú Mira Yo te ilumino Que se te caiga el tuyo Mira Mira, 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 mira Qué pasada Pero cuánto puede haber aquí De... No, no Ya, ya, ya Que es que Se irá a coger la linterna Perdón Vaya Ahí No, otro más Mira, otro más Ahí Aquí cuánto puede haber, a ver Fíjate cómo está todo desgastado Aquí tienes Aquí tienes más de 10 metros Hacia abajo Mira, una flor de lis Partido Carlistas Partido Carlistas Oye, y luego por aquí Aquí no se puede salir Porque está Está todo de ruido Mira El El lavabo Con el desagüe Antiguo Para abajo Agua va Aquí habría una columna Porque está la base La base Hexagonal Octogonal Perdón Tiene ocho lados Oye, ¿quieres que miremos el mapa? Míralos Sí, ahora lo miramos Pero Es que fíjate Están graffiti sobre graffiti Los más modernos De los años 90 Los siguientes De los años 70 Y los siguientes De mil ochocientos De finales de mil ochocientos Mira ese Mil ochocientos noventa y tres Pedro ¿Qué pone? Pedro Rock Día diez Borque, ¿no? Pedro Borque Borque, sí Día de septiembre de ochocientos noventa y tres Qué letra más perfecta Con su Letras antiguas Me encanta Sí, sí Y eso que la del 19 es un poco regulera Qué curioso, ¿no? Los grafitis de esta época Me encantan O sea, el... Mil ochocientos sesenta y nueve Este Veintiocho de marzo de mil ochocientos sesenta y nueve Joaquín Gil Guau Todo colapsado también Isabel Celduc No sé Muy bien lo que pone Guau Ya, si os mareo Ya lo siento Es que Puedo grabar Nada Aquí Vamos hacia la otra puerta De abajo Que dice Creo que se puede entrar Hacia la zona inferior Claro, digo No veo Es que lleva la linterna apagada Y como llevo esta Que me es ciega Bueno, ¿quieres que vayamos Escuchando los pasos? ¿Qué? En silencio O no Oye, vamos a ver el mapa Aquí fuera, ¿vale? El plano Es que Me encanta Fíjate que han hecho hasta El recuadro Como para hacer Las líneas rectas Mil novecientos treinta y nueve El día de año nuevo Mira, pues aquí se pegará Una buena noche vieja En mil novecientos treinta y siete Mira el plano En una España que debía estar Pues imagínate Regulada La guerra ¿Quieres mirarlo aquí? Fuera el plano ¿No? Sí Hay varios Sí, pero esto es como El plano de planta Planta del convento Planta del convento De Carmelitas Descalza Del desierto de Calanda Teruel ¿Dónde estamos? Mi puta idea Yo creo Mira, yo creo que estamos aquí ¿Por qué? Mira Yo creo que este es el refectorio ¿No? No creo yo Ojalá Pueden haber puesto un poco más de resolución Yo es que leo por todos los sitios alegría A ver el siguiente Y hay como un peirón allá arriba ¿Te das cuenta? En la montaña ¿Lo veis? Sí Esto es el lateral Ah, no Esto es el interior Del templo Eso es como lo proyectó El constructor Fray José de Calatrava Ah, bueno Que es que esto era de la orden de Calatrava Todos los terrenos No creo que no tenga nada que ver Pero Esa es la planta de la iglesia De cruceta A ver El crucero de latino ¿Ves? Claro Esto es así Es el claustro Por donde hemos entrado A ver Esta es la iglesia Por donde hemos entrado A ver si se ve No Nosotros hemos entrado así Pero entonces El claustro está aquí Bueno Entonces tiene que haber otro claustro Claro O sea Tiene que haber otro claustro aquí Aquí detrás Que tiene que ser el claustro mayor Y el claustro menor Esto es la aventura O sea Nosotros estamos ahora mismo No está aquí puesto Pero Tendría que haber Aquí detrás de mí De nosotros Un claustro Un claustro Aquí detrás Que sería Claro Pues la iglesia quedaría allí O sea Justamente en el centro De esa edificación No, no Pues por aquí Pero es que eso no da Vamos a mirar por aquí abajo A ver si podemos entrar A la zona esa Claro Es que si está muy derruido Pues Y aquí Bueno Estos son los perfiles De la casa del desierto Patatín patatán Más perfiles Claro Es que aquí pone claustro Sí Donde hemos estado Lógicamente Pero el mapa no coincide Porque sí El mapa es de cruz latina El plano Pero la cruz latina Lógicamente El ábside Nosotros lo que hemos hecho Es desde el ábside Entrar a la izquierda Y aquí te marca Que es a la derecha ¿Vale? Pero date cuenta Que esto es el proyecto Luego Ah Vale Claro Pero en el otro plano Sí En el que era toda la planta Yo creo que ahí Sí que se ve muy bien Que estábamos en el receptor A ver Receptor Vamos a ver El plano Es que Esto está muy bien Que lo publiquen Pero narices Que lo pongan un poco mejor A ver En cuanto a la planta Conservada del proyecto Bajo la sepultura De los religiosos El perímetro de la iglesia Con la sepultura De los religiosos Prevista Bajo el brazo derecho Del transepto Vale Entonces el transepto Que es la zona De la derecha Justamente al otro lado Donde has visto El cilindro ese Ahí es donde estaría La zona donde se enterraban Aunque también se enterraban Ellos en el claustro El templo parece coincidir Con la tipología La cruz latina Una sola nave De tres Esto sí Ya lo he contado Cerrado con bovedas de cañón Con lunetos Y un transepto De una solución Destacada Es que esto no lo había leído Para la encrucijada Una cabecera recta Cerrada Asimismo una boveda de cañón Con lunetos Que suele llamar Todo Muy bien Genial Pero aquí no me sacas De ninguna duda Bueno Eso es el refectorio Les gusta Punto Y aquí también somos Un poco mísicas De leer cosas de iglesia Bueno Aquí tenemos otro pórtico Aquí estaríamos justo debajo Para mí Que es lo que es el refectorio Con la cocina Con una de las cocinas Por lo menos A mí las hierbas Me llegan a la altura Casi del pecho Sí, sí, no, no Madre mía Vale Venga Y aquí Tenemos La piedra Que es que la piedra Es la propia montaña Aquí hacia la derecha Joder, qué bonito Mira, mira Mira esta bóveda Que es que aquí sí que es todo De piedra natural Esto es una pasada Y aquí llegamos Aquí hay una hornacina Para guardar diferentes Que se fuesen en su momento Y aquí Mira, aquí está el horno Aquí está el horno Qué bonito Mira el horno original El horno antiguo en piedra Que sigue oliendo Ha quemado Está todo el techo Está todo lleno de grasa Pero la grasa está Licuada Está casi como Resina Mira, brilla como en cristalillos Sí, resina Que tiene hasta Estalapitas pequeñas Y luego está abajo En el suelo La grasa como va Goteando poco a poco Que parecen Caquitas de murciélago Pero no Es de la propia grasa Y el horno Pero qué bonito es el horno A ver Que lo veamos Mira el horno Qué pasada Guau Es que está el horno Claro, ahí no tendrá Ni salida Ni nada Qué vistas Hijo, me encanta Y el horno El horno El quemado Todo el techo quemado Y sigue Huele, verdad A calor Mira, huele Y está eso lleno de arañas Venga Verdad Lo que te gustan Mierda las arañas Y aquí Y aquí qué hay Aquí para guardar cosas Y aquí pues nada Otro ventanuco Muy pequeño Otro también chiquitín Que este Esto Claro Esto es lo que será Lo del pozo que he dicho Bueno, aunque esto es más pequeño Espera a ver si No sé si se ve algo Mira, yo no voy a ver nada Así que voy a meter el móvil ¿Vale? Y esperemos que no se caiga Y a ver qué es lo que aparece abajo No tengo ni idea ¿Y hacia arriba? De qué se estará grabando O muerto O lo casado Y hacia arriba Porque a lo mejor Es un Elevaplatos Sí Puede ser Del siglo XVII Ahora es cuando Hemos sacado todo lleno de esqueletos Allá abajo Y no nos hemos fijado ninguno Bueno, mira Por aquí Se podía salir No nos hemos fijado esta es de videojuego bueno, por ahí se puede entrar a ver que hay por aquí voy a ir con cuidado aquí hay una bóveda de cañón, otra arriba aquí esto aquí dónde va nada, esto acaba aquí aquí ya no hay nada, el muro está cerrado allí también vale, y por aquí 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 hay una bóveda de cañón, otra arriba por aquí salimos a otro patio es que esto está lleno de palos y aquí también y aquí ya nos da la calle las zarzas que me ha enzarzado un momento se me ha quedado en el culo la zarza un momento bueno, ahora me la quito aquí ya nada, salimos espera, voy a intentar me han puesto la zarza en la hueverilla vale vale, por aquí aquí hay unas escaleras es que esto está de mírame y no me toques ha suavido vale, aquí está también todo caído oh, hay una pintura ahí con un espíritu santo son las pequeñitas nubes con un círculo soleado como esas ráfagas de sol y el espíritu santo en forma de paloma en el centro hay otras molduras por arriba y esto ya pues pues ya en el suelo venga, abajo ¿y ahora qué? yo creo que ya no hay zonas ¿el qué? que ya no hay más zonas accesibles ¿quieres que subamos a ver la casista la construcción que hay como afuera? sí, sí pero por aquí no se puede ir a ningún otro sitio no, no no, nada, nada aquí ya no hay acceso vamos a ver esa parte los melocotones melocotones de calanda que son muy famosos que los ponen embolsados son los mejores melocotones del mundo son grandes como una cabeza inmensos melocotones de calanda sobre todo es que son muy dulces alimentos de Aragón son muy dulces tan espectaculares el melocotón de calanda bueno, y aquí en calanda eso es para otro capítulo la historia de José Pellicer el cojo de calanda que es uno de los milagros de la Virgen del Pilar bueno, el milagro más conocido que tiene la Virgen del Pilar ya lo contaremos despacio porque lo han intentado tirar abajo varios compañeros intentar decir que es falso pero claro hay unas personas que intentaron decir que es falso hicieron una publicación y yo que soy un poco perro fui al archivo y digo bueno, a ver cuando han venido a mirar documentación en una sola mañana decidieron que era falso cuando es uno de los milagros más contrastados que hay en la historia de la cristiandad con médicos, notarios y todo eso claro, eso al final puede ser real o no bueno, pues corroborado está esa persona pues le cortaron una pierna tuvo un accidente creo que fue con una carreta y en el hospital provincial de Zaragoza que no es donde está ahora es donde estaba antiguamente nuestra señora Gracia bueno, pues ahí entonces pues se le cortaron la pierna y él era una especie de él pedía limosna en la puerta del Pilar y él lo que hacía era ungirse el muñón con los aceites de las lámparas del Pilar y pues milagrosamente pues un día aquí en Calandria contra la ministra le volvió a dar nace a la pierna le despertó por la mañana dijo milagro, milagro, milagro que tengo otra vez y pues esos detractores detractores absurdos que ganas tienen de tirar las cosas abajo pues si son leyendas esa es realidad oye, ¿qué es eso de allí? eso es un monumento porque había visto que habían puesto un monumento a... a no sé ahora veremos bueno, ahora subimos parece un ovni posiblemente también el ovni de Calanda bueno, esto una construcción contigua una construcción contigua llena de mareza donde pues no queda cuidado la rama esa no queda nada pues queda algún muro perimetral pero es de aquí se ve muy bien el edificio desde el otro lado ¡Uah! mate la araña a ver si me atacara ahora el bicho el arácnido ¡Joder! me he atrapado me he atrapado me voy a llevar la araña yo aquí bueno imagínate que se pudiese subir hasta ahí arriba qué chula mira la cúpula central cómo estaba protegida con ese octógono que se podía subir al octógono ves el octógono con un poquito de teja que queda esa es la protección de la cúpula para que no estuviese al descubierto claro estaría la falsa de la cúpula vamos a ver aquí si me sale una víbora o un caimán bueno esto pues pues no sé qué decirte que es habitaciones ¿no? te voy a subir por este otro lado si es que hacia ahí hacia el fondo hacia el coche hay más construcción voy a intentar bajar por aquí vale que fácil con este salido el viento los pájaros los pájaros trozos de cerámica bueno con su color y aquí pues pues es que no hay nada tres paredes nunca si tres paredes tres paredes malcaídas y aquí si seguimos llegamos a ese ovni que ha dicho Silvia que es una escultura que aquí también hay otra pequeñita construcción mira este si va por ahí con el muro grande que hacía coma de muralla y aquí el el objeto este con unos bancos un banco de espera que yo salgo por aquí fuera y me lo veo y me lo veo contigo en el ovni a ver si puedo bajar espérate Armonatura un espacio natural artístico con esculturas situadas en diferentes puntos de interés y al aire libre en la comarca del Bajo Aragón tiene por objetivos la comunicación del visitante la cual se produce en forma de interacción y sucede en varias formas artísticas poética musical visual cada instalación contiene un mecanismo con el que puedes componer música que puedes componer música ah pero si aquí hay unas maraquillas esto es muy zen ah ah Que chulo, ¿no? Se puede aquí tocar varias... Espérate, que me creo yo una cabra, ¿sabes? Pero... Está demasiado entera. Vamos a poner tensión al momento. La cabeza de la misma que vamos a hacer aquí. Que chulo. Tu vacío, Hank, retumba mis oídos columnados en... Derredor de la soledad buscada. ¡Uy, estos son lunas! Pues es bonito, mira, ¿no? Bueno, creo que estamos invocando al dios del viento. Está en braille también. ¡Guau! Es espectacular. Pues muy bien. Muy bien. Aquí atardeciendo. Oye, ¿acabamos dentro? En la iglesia. Sí, dale. ¿Eh? Es que me quedaría aquí, ¿sabes? Ya, pero... Con estos armónicos, con este sonido, con esta puesta de sol. Madre mía. Al lado de este convento tan espectacular. Venga, vamos adentro para... A ver cómo bajas, cabrita. Pues no, nada. Con esas piernas largas. Venga tú, que te veamos todos. Las vedetes de 80 años. De lado, para bajar las escaleras. Con la vecina. Te vamos a cantar aquí, la chica de aquí. Ay. Este viento tiene que ser una jodienda para el sonido. Sí, seguro. Pero bueno, vamos a por eso digo de ir dentro. Ya que hemos invocado por medio de las runas y las constelaciones solares al dios del viento. Y además con viento tampoco es muy aconsejable estar en esta zona. Pero fíjate el mapa. Ese plano como aquí ya. Simple se limita. Es decir, aquí ya no puedes tener esa zona del claustro. Vamos, que no le hicieron ni puñintero caso al pobre. ¿Quieres acabar con un ruido blanco? Dentro de la iglesia. Yo lo haría aquí, ¿dónde? El esqueleto. A ver cómo está de viento esto. Aquí no hay nada de viento. Aquí está protegido. Tienes una esquina. Aquí sí. Pero en esta esquina. Además ahora, en el atardecer, los pajaritos ya se han ido a dormir. Los pajaritos duermen cuando no hay sol. Salvo en las ciudades que están un poco mareados. En mi bajo de casa hacen mucho ruido los pajaritos. Mira, yo lo dejaría aquí. Y nosotros lo que vamos a hacer es salirnos fuera, ¿vale? Vale. Voy a dejar esto abierto. Las antenas cósmicas del micro. Está grabado, ¿vale? Venga, pues lo dejamos aquí. Experiencia en el convento del desierto de Calanda. Vámonos hacia afuera mientras dejamos allí la grabadora. Y aquí nos quedaremos fuera, casi no interferimos. Y aquí nos quedamos. Más para aquí. Y mientras nos quedamos mirando la fachada. Así que, en silencio. Comenzamos. Y aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Y ahora. Y aquí nos quedamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Muestra esto! Nada, ahí no hay nada. Ahí... simplemente esto caído... Y voy a mirar... la zona está que dicho. No sé si se puede pasar, esto está lleno de maderas, de troncos, no, no se puede pasar. O lo intentamos, venga, toma, por culo, qué coño, ya que estamos aquí me voy a quedar con la duda, pues creo que sí que me voy a quedar con la duda. Pues menos mal que he dicho así, así, joder, y tanto que con la duda, claro, ahí hay un subsuelo, aquí hay otra zona con hornacinas, nada, pero no, no, no se puede pasar, está todo caído, anda, yo me he metido también en la cova del claco, hay que ver, aunque hay, vamos a ver, voy a mostrar esto, bueno, esto no está ya nada, un habitáculo que no, no contiene nada, las raíces, como se meten. Pues, mi gozo en un pozo, amigos, quería ir un poco más allá, pero no me deja la maleza y no nos deja, por supuesto, pura destrucción del lugar. Así que nos despedimos ahora, voy a la iglesia, voy a por Silvia y ya cerramos. Nada. Es que está el suelo caído. Bastante bien está, eh. Vamos a la iglesia y nos despedimos. Como cambia ahora, eh, el lugar. Ya llega la oscuridad, ya llega la noche, ya llega el movimiento. Y nos vamos a despedir aquí en, a los pies de la cúpula, ¿o qué? Ojo, qué vista aquí, eh. Con este atardecer y anochecer completo. Que es precioso, que nos rememora casi a esas bóvedas de Belchite, caídas, derruidas. Pero mira, hay una cosa que me estoy acordando ahora, Silvia. Estamos en ese centro de la conexión con Dios, la zona más sagrada, con el altar, que lo teníamos detrás de nosotros, y las campanas, un sitio como este, es nublado. Antiguamente lo que se hacía son muchos ritos paganos. Los salmos de David, los diferentes salmos de protección que hay bíblicos. Y había uno que se llamaba el Tente Nublo. Y se llama, ¿no? En algún punto de España, en los arcos de Navarra lo siguen conservando, pero es muy difícil, ¿no? Que se siga viendo. Pero ya no es como el anterior. Entonces, lo que hacían es que todos los días, en el tiempo de cosecha, desde la cruz de mayo a la cruz de septiembre, se tocaban las campanas un toque para alejar las nubes, acercar la lluvia y alejar el pedrisco. ¿Eso lo sabías? No. Se llamaba el Tente Nublo. Y podemos acabar con él. Yo creo que me acuerdo de esas frases paganas. Entonces, iban tocando las campanas, mientras el pueblo recitaba, o los... Por ejemplo, aquí la comunidad sí que recitaría, ¿no? Donde estábamos, porque esto se extendió por toda España, que decía, es el Tente Nublo. Tente Nublo es para Teneuve. De Tente Nublo. Me decía, Tente Nublo, Tente Nú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá. Si eres piedra, vete allá. Tente Nublo redoblado, que Dios puede más que el diablo. De Tente Nublo, ve maldita, porque la pareja es una cruz. Tente Nublo, Tente Nú, que Dios puede más que tú. Tente Nublo redoblado, que Dios puede más que el diablo. Tente Nublo, Tente Nú, Dios lo manda. Dios lo ordena. Y la nube detente, porque Dios lo manda así. Y eso lo iban haciendo todos los días. Así que, con el Tente Nublo redoblado, que Dios puede siempre más que el diablo, os dejamos. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. El abrazo vuela abajo. ¿Eh? Gracias.